Bienvenidos amigos, vamos a armar esta mesa de debate, vamos a, tenemos aquí muchos expertos que nos van a ayudar para ver cada grupo como va a quedar y al final quien va a ser campeón del mundo. En este campeonato de Rusia 2018 vamos a presentarlos primero a Runo, un viejo lobo de bar, viene de la NASA, que nos voy a decir los campeones de este mundial, pues bueno va a ser un mundial sumamente interesante, nos vamos a divertir mucho, estoy esperando a ver lo que va a decir Yoshi, no más me va a ser enojar, estoy seguro, ojalá. Y bueno aquí está Yoshi, bienvenido, ¿cómo estás Yoshi? ¿Qué te parece que va a ser este mundial de grandes razones? Yo digo que va a ser un mundial impresionante. No, está bien, está así yo wey. Es tu opinión, yo la respeto, yo la comparto, yo la comparto, yo la comparto, es tu opinión wey. Ay, esa es una historia. Ya, wey. Bebe, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿qué te parece que va a ser este mundial? ¿Cómo lo vamos a recordar? Eh, como el mundial de 2018 wey. ¿Y Marco? Amigo. Buenas tardes. ¿Qué será lo mejor de este mundial? ¿Cómo lo vas a recordar? Como el mundial que vio en México. Ahora sí vamos a empezar con los grupos, el grupo A está conformado por Rusia, Arabia Saudita, Egipto y Uruguay. Vamos a empezar ahora por Marco, ¿quiénes crees que son los dos que van a pasar? De primer lugar yo digo que va a pasar Uruguay y de segundo, Egipto. ¿Egipto? Sí. ¿Por qué Egipto? Porque Rusia es un muy mal equipo. Pero Egipto solo tiene a Salah y yo creo que en el principio se van a necesitar en ese primer partido. Y Rusia quien tiene, aquí nada más y ya, no tiene nada Rusia. ¿Qué dices, mebe? Tú te piensas, mebe, al veo que tu cara no estás de acuerdo conmigo. Eh, pasa lo de primario, Rusia es segundo. Y Egipto y Salah, ¿no va a hacer nada? ¿No se va a consagrar por su balón de oro? No sé, no está Egipto, wey. Pero Rusia no trae nada, mebe. Pero es un anfitrión, wey. ¿Y le van a ayudar? ¿Te refieres a que le van a ayudar? ¿A Sudáfrica no pasó? No, man, Sudáfrica, wey. ¡Rusia! Según yo Sudáfrica está mejor que... Sí, wey, si no sabes, Rusia es el último lugar de ranking en ese momento. De los 30, dos elecciones. Nos vemos en un puto mes a ver quién latinó, wey. Sudáfrica no tiene ni balones, wey. Era el Yabulani, el mejor de los últimos mundiales. San tonto. Pero no era muy africano en Adidas, wey. Fue idea de los Sudáfricanos, wey. No voy a decir nada porque no quiero ser racista. ¿Quién pasa? Primero, Rusia. No, man, no, man. ¿Qué sigue? Wey, Rusia es el anfitrión. Sí, 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 sigue, sigue. Tiene el poder del Estado de Putin que también va a mover influencias en la FIFA. Sabemos que eso se puede. ¿No estás leyendo? ¿Qué quieres que crea, wey? Le hacía como si le diera. No, y ya Uruguay por la historia y todo, pero tampoco viene muy bien. Sólo tiene a Suárez y ya. No mames, y Cavani, wey. No mames, y Cavani, wey. Ay, Cavani es un jugador medio pedo, wey. Ahorita, ahorita al final decimos cuáles son los que más votaron primero y segundo y esos para ir armando el calendario, para predecir todo, wey. Gran producción. ¿Qué? Gran producción. Sí, sí, sí. Gracias en todo, wey. Comenten, ¿te entendieron? Aquí vamos a ir poniendo, aquí pasa, primero y segundo. No, 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 sí. Manita arriba si lo entendieran, ¿eh? Julián arriba, wey. No, manita arriba. Sí, señor. ¿Qué manita arriba? No dijiste manita arriba. No, pero para pedir... ¿Qué manita arriba es así? Sí, sí. Tú, Lulo, ¿qué crees que va a pasar? Uruguay y Egipto, claramente Rusia no va a pasar, ni Arabia Saudita, están en el último... Y que le quede claro a José María que Rusia no va a pasar. Escúchate, José María, no va a pasar. Si puedes prender la compu y estás viendo esto, no va a pasar Rusia. Creo que es algo racista que nadie considere a Arabia Saudita, ¿eh? Están defendiendo su rato entre el campeón, wey. Sí, sí. Y se le empata, wey, debía haber empatado, ¿no? Exacto. Pero creo que es por culpa de Alemania, no, porque la valla se aguanta. Pues yo creo que el primer lugar va a ser Uruguay. Y Rusia. Yo creo que va a mamar Egipto. Entonces, de este grupo, el primer lugar... Por votación, Paso Uruguay en primero, ¿no? Y Rusia. Ya dijimos que Egipto. Vamos a empezar con el segundo grupo, que es el grupo B. Ese grupo se ha conformado por Portugal, España, Morrocos y Irán. Bueno, yo voy a empezar aquí diciendo que yo creo que ese es un típico grupo en el que todos saben quiénes son los dos que van a pasar. Vamos a decir alguna pregunta, ¿no? No creo que haya mayor sorpresa. Puede, sí. Pero bueno, aquí está fácil. No, España primero, Portugal segundo. Tú, Rulo, ¿qué crees de ese grupo? Pues yo creo que pasó España primero, Portugal llegó el segundo y X los otros, no, no me importa. Digo tuyo, Yasua. Yo creo que primero va a ser España, segundo va a ser Portugal, porque Marrocos y Irán, pues, wey, no tiene maldones. Tú, Bebe. Al revés. ¿Al revés? 07, ¿verdad? No. 07. Me está cegado. 07, ¿no? Te toca en el X. Obviamente España como primer, Portugal segundo. Pues ese grupo creo que es muy fácil. Sería una sorpresa que no pasaran estos dos y hasta el orden es casi ya establecido. Entonces, pues, vamos a pasar al tercer grupo. Puedes poner a Yoshi ahí, ¿quiénes son los dos que pasan, por favor? Y bueno, vamos a pasar al grupo C. ¿Nos puedes decir quiénes son, Raúl, por favor? Francia, Australia, Perú y Dinamarca. Francia, Australia, Perú y Dinamarca. ¿Por qué? Ya es a Paolo Guerrero, wey. No, no, se acabaron de meter a México, wey. Lleva 20 años preparándose a México, wey. Vé, de México. Fue amistoso, wey, vale pito, wey. Trae el equipo de Dinamarca, va a pasar al segundo. No, pasa a Perú, no creo. ¿Quién dice eso, Bebe? Francia, Perú. Francia, Perú. Francia, Perú, yo también. Francia, Perú, igual. No sé mucho qué opina. Aunque está peleado entre Perú y Dinamarca. Yo creo que sí va a ser Francia y Dinamarca, wey. Así va a estar esto. Ahí va tres, cuatro, dos. Ahí va tres, cuatro, tres, cuatro, dos. Ah, neta, ponlos esos dos, coches. Grupo D, ¿nos ayuda, Rulón? Argentina, Islandia, Croacia y Nigeria. ¿Tú qué opinas, Rulón? Pues... Argentina y Croacia, yo creo. Súbeme el poder que dice André Marino, wey. Pero me gustaría que pasara a Islandia. ¿Quién dijiste? Argentina y Croacia. ¿Croacia? Ajá, pero me gustaría que pasara a Islandia. Está en Nigeria, wey. ¿Nigeria qué, wey? Tú y Yoshi. Yo digo que Argentina y Croacia, pero Islandia también tiene posibilidades, la verdad. Tú, bebé. Argentina y Nigeria. Argentina y Croacia. Y ojalá pase a Islandia. Yo creo que... ¿Pasa en todos, no? ¿Qué pasa en todos? Yo creo que es el más de la muerte, ¿no? De los que hemos visto más... ¿Cómo no? Sí, es el más... ¿No es el más parejo? ¿Cuál es el más parejo, wey? De los que hemos visto, de los que hemos visto. Esto está parejo también, eh. O sea, parejo, pero... De la mediocridad, pero parejo, wey. A ver, wey. Argentina y Nigeria. Nos vemos en un momento. Sí, yo también digo Argentina y Nigeria, bro. Nos vemos en un momento. Brasil y Costa Rica. ¿De nuestras fuentes? Brasil primero, Costa Rica segundo. Voy contigo. Siento que Suiza y Sevilla están como en el mismo nivel. ¿Tú qué dices, Yoshi, de ese grupo? ¿Qué, qué, qué grupo? Brasil, Suiza, Costa Rica, Sevilla. ¿Qué es esta vez, cabrón? Este, Brasil y Suiza. Yo digo. Porque Costa Rica es otro, tres, por teo. Que imposiblemente... Bueno, que de aquí va a salir el rival para... Del cuarto partido, wey, para México, wey. Yo espero que sea, entonces, Suiza de primero. No, no sé si sea de segundo. Porque México pasa prima. ¿Cuál es? ¿Quién es dos, Memel? Sí, Brasil y Suiza, wey. Keylor no puede anotar goles y parar. Vamos con el mejor grupo de todos, el F. Este, Alemán. Alemania, México, Suecia y Corea. Ferga. El sur. Futas. Sepi, ¿qué dices de ese grupo? Fescor. México primero. Tiene que México ser primero y creo que va a ser primero. Chichis. Y Alemania segundo, ya. Solo espero que México no le caiga y contra Suecia, que es lo que realmente me preocupa. Sí, lo otro yo creo que no puede pasar nada malo. Tú, Yoshi. Ah, no, tú, Rulo. Sí, México primero. ¿Y segundo, Alemania? F***. ¿Qué hay que creer? Segundo, y más allá. Nos parchamos a Brasil, wey. No sé. Yo digo que es abio México primero, wey. O sea, después de ver lo que ha hecho el profe con el equipo. No, de verdad, es el mejor técnico que hemos tenido desde siempre. No se me ocurra. Desde Bora. Desde Bora. La bota era mejor, wey. No, no, no. Mi piojo era mejor, wey. No, no, no. Mi piojo era mejor, wey. Mi piojo era mejor. Mi guapo era lo pendejo, wey. Fútbol total, wey. También lo soy, wey. Pero estudiado, wey. Tú, Mel, ¿qué dices de esto? Alemania primero, México segundo. Yo también. F***. Fue uno que gana la... La esperanza. La esperanza, wey. Y la fe. Como Anaya. Como Anaya. Vamos con los últimos dos. No, espérate, creo que ya me perdí, wey. El otro grupo es Grupo G. Bélgica, Panamá, Túnez e Inglaterra. Esos son los que dijiste que... Sí, empiezas, Marco. Bélgica e Inglaterra. Panamá no va a llegar inspirado por ser su... ¿Unico Mundial? No, no, no. ¿No va a ser un Costa Rica en ese... No, no. ¿En ese Mundial? ¿Por qué no? No, no. ¿Qué llevaba Costa Rica hace cuatro años, wey? Para que ve que iba a ser la esperanza. En Keito no era nadie, wey. No, obviamente no, wey. Lleva a Felipe Baloy. Aparte, Costa Rica está... Aquí en el grupo de Costa Rica en su grupo, seguro una mierda, también. No. Ustedes pendejo ahí, tú. No, es verdad. Ya, el otro. No, pero el otro, wey. ¿De quién? Del grupo de Costa Rica, sí. Inglaterra, Uruguay, Uruguay. Ah, fuck, sí, sí, eh. No, no va a pasar. Wey, se lo metí a los tres, wey. No va a pasar. Costa Rica, wey. Entonces, dijiste... Bélgica... Inglaterra. Inglaterra. ¿Primer lugar Bélgica? Sí. ¿Qué opinas, bebé? Inglaterra, Bélgica, en ese lugar. Fuck. Yo digo que Bélgica, Inglaterra, porque los ingleses siempre se hacen chicos en los mundiales. Menos en su casa, wey. Sí, wey. Es un poquito. Tú tienes que opinar. Bélgica e Inglaterra. Yo digo que Bélgica y Panamá, wey. Ahí nos vamos a ver en mi maestro. O sea, Panamá va a eliminar a Inglaterra. Ajá. Me estás diciendo eso. Lo vas a ver, wey. Que Felipe Balói va a eliminar a Inglaterra. Sí, wey. Wey, Balói tiene inspiración. Lo viste cómo se rompió cuando no fue hace cuatro años, wey. Es el estandarte, wey. Vas a ver de todos los dedos. ¿Qué está retirado ese cabrón? ¿Dónde juega Balói? Bélgica e Inglaterra, wey. Panamá ya otra vez. Y el último grupo, Rulo, ¿nos puedes decir? Este, Polonia, Senegal, Colombia y Japón. Yo creo que... No, wey, lo veo muy parejo ese grupo, eh. De nivel medio, todo el equipo, wey. Pues medio creo, wey. O sea, quizá... Ajá, Colombia primero. Pero de ahí... Sigo entre Japón y Polonia muy cerrado, wey. ¿Polonia va a ser primero? ¿Segundo Colombia? No. ¿Sí? No. Sí. Yo creo que va Colombia primero, Japón segundo. No. ¿Tú qué dices, Rulo? Colombia sí primero, pero no sé si... ¿Polonia primero o qué Polonia? ¿Tú y Yoshi? ¿Polonia primero y segundo Colombia? Tienen a mí uno de los mejores lateros del mundo. Pero pues no hace todo, wey. Y tiene a... El wey que corre rápido, wey. Me hace coger el número de Kocchi. No, no, no. Me hace coger el número de Kocchi. Y a Chesney, wey. Y a Churken Darno, wey. ¿Tú qué dices, Rulo? ¿Ese grupo? Colombia, Colombia. No sé. Y a Churken Darno, wey. Y a Churken Darno. ¡Gracias!